Arriba y arriba, y arriba y arriba, y arriba yo no soy marino No, no soy marino, no soy marino, no soy marino Porque soy, porque soy de porque soy Para subir al cielo, para subir al cielo Para subir al cielo, para subir al cielo La cadena larga, la cadena larga La cadena larga, y otra manchita y arriba